Música DJ Nerson Magic Guard Para toda mi gente del barrio Yeah Hay muchas guarras en el barrio Mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Muchos soplanucas que conspira por mi muerte Pero no caerá esa breva, Dios eleva a los más fuertes Hay muchas guarras en el barrio, mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Mucho sopla, nunca es que conspira por mi muerte Pero no caerá esa breva, Dios eleva a los más fuertes Si es que no van a derribarme, no pueden Los hago sudar con mi mierda, ellos mueren Me sobra el estilo y eso es lo que a ellos les duele Yo soy quien les deja en vivo, aniquilo como Mayweather Ando por el barrio y esos tipones los notan Que si miran mucho chacho la pelea explota Tú crees de lo primo que no hay derrota Si me meto en el rines hasta el fin la boca rota Canto para el barrio pa' que tú lo oigas Pa' que tengas música cuando fumes y te pongas Para que sientas y te olvides de las normas Pa' que no seas otro mierda que con poco se conforma Canto por los míos y por mi gente Los delincuentes La gente brava, los dementes, los que caminan de freno Hay muchas guarras en el barrio, mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Mucho sopla nunca es que conspira por mi muerte Pero no caerá esa breva, Dios eleva a los más fuegos Fuego de químico, canábico crónico Primo no me intimido, soy tímido Pero pulo a sus cómicos Cierro la boca al químico Pues lo escupo gordo Con mi flow atlético Los encorvo de mi mente al bolito Los pulo como roca quieren venderme su peli Pero es mentira y se nota porque sé Que toda su mierda es mentira Su guiada no es verdad Vive en su falsa realidad de vida Sigo en el barrio por si quieres verme Sin miedo caigo y vuelvo a levantarme Hay muchos que quieren venderme Muchos que no quieren verme Pero no, no, no van a pararme Sonrío primo mientras tumo el verde Le rezo al cielo pa' que Dios me guarde De tanto perro que no muerde De esos que quieren romperme Y matarían por enterrarme Hay muchas guarras en el barrio Mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Mucho sopla, nunca es que conspira por mi muerte Pero no caerá esa breva Dios eleva a los más fuertes Hay muchas guarras en el barrio Mucho guardia, mucho hater Hay mucho hijo de puta que quiere joderme Mucho sopla, nunca es que conspira por mi muerte Pero no caerá esa breva Dios eleva a los más fuertes Hay muchas guarras en el barrio Mucho guardia, mucho hater No No van a pararme Ellos no pueden Ellos no pueden No pueden conmigo No van a pararme No van a pararme Dios eleva a los más fuertes picks por mato Yo también No van a pararme Morio Es más fuertes No van a pararme Gracias.